Pueblo 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 Tu alimento es la esperanza Paso no lleva prisa Tu sombra nunca lo alcanza Pueblo 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 hermano Ejeje El chamanante Pablito Y a Navidad me teman Pueblo Pueblo hermano Votando en las elecciones Y luego Comerte un clavo Llega al patio Pensativo Y cabizbajo Con su silencio de pobre Con los gritos Por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Se escucha un trueno En el cielo Hijo de lluvia Visando Llega al cuarto Y se queda mirando A su mujer y a los niños Y se pregunta Hasta cuando Toma sus sueños raídos Los marcha con esperanza Hace del hambre Una almohada Y se acuesta triste de alba Pablo Pueblo Hijo del grito Y la calle De la miseria y el hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Tu alimento es la esperanza Paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Pablo Pueblo Pablo hermano Mira a su mujer y a los nenes Y se pregunta hasta cuando Pablo Pueblo Pablo hermano Gastando su dinerito En domino Y tomándose un par de tragos Pablo Pueblo Pablo hermano Si No Eso Eso